Igual para ti es súper difícil esta pega. Oye, es que... Sobre todo estos días. Hoy día me levanté muy temprano a hacer deporte, fíjate Jaime. Muy temprano, con lluvia. Claro. En una plaza. Claro. Pero sin frío. Sin frío. Y ahora... Sin frío. Y ahora... La temperatura ha subido nada. Llegué, nada. Sí, pero llegué y le preguntaba a Laura, me decía que hay chubascos ahora. Sí. ¿Qué entendemos? ¿Qué estamos viviendo, Jaime? Mira, tuvimos chubascos, tuvimos tormentas eléctricas ayer antes que ingresara esta baja segregada. Hoy día tuvimos chubascos que llegaron hasta 5,8 milímetros ahí en el registro de comprobación, la estación de control que se llama. Y tuvimos en algún momento de la mañana, a esas horas no de la mañana, niebla. O sea, uno pensar una baja segregada con niebla, que es la situación completamente contraria, uno dice, oye, ¿qué está pasando? Y en octubre. Y en octubre, y en octubre. Ahí en pleno Providencia, ¿verdad? Con niebla. En Santiago hay 13,5 grados, un 96% de humedad en el ambiente, humedad alta. Precipitaciones que declinaron ya durante el transcurso de la mañana, cero nublados actualmente en Santiago. ¿Qué va a pasar el resto de la jornada? Veamos esta imagen del satélite, porque nos muestra en primer lugar un fenómeno que es muy, muy distinto al nuestro, muy distinto al nuestro, pero muy potente. Un huracán Milton que se transformó de tormenta tropical en menos de 10 horas a huracán categoría 5. Veamos esta imagen del satélite ahora en nuestro continente, que nos muestra que quedan restos de esta baja segregada ahí en el hemisferio sur, ¿verdad? Y que no ha ingresado al continente, simplemente nos dejó su margen y eso debilitó, ¿verdad?, las posibilidades de mayor cantidad de precipitaciones. Esta situación va a continuar en cuanto a que no desaparece esta baja segregada. Se mantiene en el hemisferio sur, despegada del continente. Esta zona, que era la más activa, nunca ingresó. Las inmunizaciones, ¿verdad?, los modelos que tenían una alta confiabilidad desplazaban esta situación hacia el sector nuestro y esta zona despejada hizo que solamente tuviéramos la influencia del borde de este fenómeno. Pero, por otra parte, la zona sur de la región, de la zona central, la parte sur de la zona central y parte de la zona centro-sur continúa afectando y muy probablemente deje algunas precipitaciones, pero ya de menor envergadura. En el caso de Santiago, la precipitación culmina, pero esta parte se desplaza hacia el norte y nos va a mantener ahí preocupados mientras no desaparezca, mientras no pase a ese territorio argentino o mientras no migre hacia el Pacífico. Así que, mucha atención porque continúa la influencia marginal de esta baja segregada sobre la zona central y parte de la zona centro-sur y los próximos días sobre la zona centro-norte y norte del país. Revisemos justamente la zona norte. Bueno, vamos al norte, Carlito. Se ve algunos sectores con nubosidad, otros completamente despejados. Ahí en Arica con escasa nubosidad, 21 grados la máxima probable. La jornada comenzó cálida con 18 grados. El índice B, pese a la ausencia de nubosidad y las pocas nubes, llega hasta la categoría muy alto. Índice que se repite en Iquique, pero con cielo de abundante nubosidad. 21 grados la máxima probable. La jornada comenzó también abrigada, como hemos señalado todos estos días, debido a esta transformación, a esta alteración, al flujo normal, al comportamiento normal con 17 grados. Y este comportamiento se replica un poquito alterado, ¿verdad? Tanto en la zona norte de manera marginal, porque en Iquique tuvieron llovizna al comienzo de la jornada. En Antofagata el cielo se va a mantener nublado con 19 grados. El índice B en categoría de alto. En Copiapó, con nubosidad parcial, a ratos con cielo nublado, tiempo variable, estado del tiempo variable en el transcurso del día. 22 grados la máxima probable. Mire, prácticamente comparado con Iquique, el interior de una zona desértica ahí en Atacama. La jornada comenzó con 12 grados, el índice B en categoría muy alto. En La Serena, con cielo nublado, 18 grados la máxima probable, que ya se produjo, se produjo temprano, a eso de las 10 y media de la mañana. Está completamente alterado el comportamiento habitual del tiempo aquí en nuestro país. Vamos a hacer la zona central, la revisemos la condición metrológica, porque en Los Andes, ahí, por ser un sector cercano aledaño de la cordillera, podría mantener algunas precipitaciones ocasionales, de aquí hasta esas horas 3, 4 de la tarde, por estar bien pegadito a la cordillera. 16 grados de máxima probable. En Valparaíso, con cielo nublado, 18 grados la máxima probable. Ya se produjo temprano también esta máxima en la costa, más alta que lo que va a ser Santiago. Está completamente revuelto el panorama, digamos de esa manera. 13 grados en Rancagua, ambiente de baja temperatura al máximo, muy, muy baja. Nada comparado con lo que se tenía previsto, porque la baja segregada no ingresó, por lo tanto, se mantiene el ambiente estable, no aumenta la temperatura, cielos nublados. Ahí en Antalca, la misma situación, llegan hasta 15 grados, un poquito alejados, y en el borde, ¿verdad?, de esta condición de baja segregada, cielos nublados, máxima probable de 15 grados. La jornada comenzó con 12 grados, muy poquita variación entre la mínima y la máxima en las zonas de mayor influencia de este sistema. En Chillán, con cielo cubierto, 17 grados la máxima, fundamentalmente nubes altas un poquito más espesas al rato, que deja el ambiente fresco ahí en la capital de la región del Ñuble. Vamos hacia la zona centro-sur, sur y sur-autral de nuestro país, y avancemos aquí hasta Concepción. El cielo va a estar cubierto, como se veía en la imagen de satélite, ayuda mucho la imagen de satélite a ver cuál es el panorama general. 16 grados la máxima probable, el viento del nor-noresta está a 25 kilómetros por hora. En Temuco, con nubosidad parcial, fuera, absolutamente fuera. Mire el panorama que hay ahí en Volcán Villarrica, completamente despejado. Por esa razón, en Los Valles va a haber nubosidad parcial, 21 grados, 21 grados de máxima ahí en la capital de la Aracuanía. Ambiente templado, está invertido el esquema habitual, que aquí normalmente se presenta con más nubosidad y más bajas temperaturas. Ahora es al revés, en Valdivia, con escasa nubosidad, ambiente cálido para la zona y para la época del año, 18 grados de máxima, 16 grados en Puerto Montt, lo que es bien agradable, nubosidad parcial. Y finalmente, en Punta Arenas, lejos de la influencia de este panorama invertido entre el centro y el sur, mantiene sus condiciones con cielo cubierto, 13 grados la máxima probable, el viento está a 65 kilómetros por hora. ¿Qué va a pasar en Santiago? Revisemos inmediatamente, porque el sector oriente de la capital podría mostrar el ambiente un poquito más perturbado, con una nubosidad un poquito más inestable, pero podría tener algunas gotitas ocasionales, pero nada más que eso. Hoy día, martes, estamos a 8 de octubre, 15 grados de máxima probable, nada que ver con los proyectados 17 a 18 grados, cielo a un lado, sin precipitaciones desde el sector oriente hacia el centro del valle y con mayor razón el sector poniente. Mañana miércoles con ceros cubiertos, 19 grados la máxima probable, está bien difícil la predicción, está bien difícil, hay que decirlo. Las mañanas, todas ellas abrigadas con un mínimo valor de 8 grados el día jueves y los nublados, 21 grados la máxima probable. Cualquier modificación, este día jueves se me corrobora Cepo, juega Chile, ¿verdad? Sí, pues la... ¿A qué hora? 9 de la noche. 9 de la noche. ¿Cómo andaremos? Te iba a preguntar justo eso. A las 9 de la noche, conversé con Gema Pérez porque va a ir el partido. La doctora Gema Pérez, me dice, oiga, yo voy al estadio, va a llover, la respuesta es, es probable que a la hora del partido haya algunas precipitaciones de características débiles que se van a ver el día jueves, no aparecen acá porque van a ser algunas décimas de milímetros. Pero a la hora del partido, te digo la humedad, 85%, te digo la temperatura entre 13 y 12 grados. Así que, con paquita, con tal vez los más sensibles al frío, una primera capa porque... Y con ganas de alentar la selección. Claro, estos 21 grados no representan lo que va a ser las 21 horas, al contrario, 12 a 13 grados a esa hora. ¿Y sabes por qué? Porque ingresa, o sea, baja desde la costa y eso nos deja con cielos cubiertos el día viernes con muy probablemente nieblas y bancos de niebla con 17 grados de temperatura máxima. Ambiente fresco, esta es la máxima, solamente la máxima. A esta hora, la humedad, a la hora de la mínima, la humedad podría ser 98 a 100% en la mañana. Y el día sábado, nublado, se recuperan las condiciones, 10 grados en la mínima, 22 grados la temperatura máxima. Tiempo biomaderal, tiempo de cambios fuertes, notorios y rápidos muchas veces. Impresionante, Jaime. Mira el cajón del Maipo. A ver, descríbenos qué está pasando en el cajón del Maipo. Oye, mira, con esta imagen... Ahí tu espalda también, ahí lo tienes. Ahí ya, mira. Mira la espalda, ahí el huevo lo tenemos. Mira, este panorama no es correspondiente a una baja segregada. Es de un ingreso de una osea costera hacia la cuenca del río Maipo, decida hacia el cajón del Maipo. Porque se ve muy planita en la base de la osea, muy estable, completamente contrario a lo que se tenía considerado. Porque nunca ingresó esta baja segregada. Lo habíamos dicho antes de ayer, el día anterior a ayer, es un fenómeno de baja predictibilidad. Que te anuncia mucho, mucho, hasta 12 horas antes de ocurrencia del fenómeno. Y a última hora, no es que se arrepienta. No. Sino que simplemente pierde su simetría y deja de actuar de la manera que se tenía previsto en estas simulaciones numéricas. Y les quiero comentar otro fenómeno y con esto termino. No, por favor, Jaime. Vamos a esa imagen de satélite. Veamos qué está sucediendo en el hemisferio norte como concepto general.